Yo sé que tú conmigo vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, feliz Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo retinar y no llamarte más, por eso debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar sin toda dignidad, que vivas un romance en paz No sé quién de los ojos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que está Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás La 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 la... Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance en paz No sé quién te lo pones el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás ¡Bravo! ¡Perfectos especiales!